¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viejo, harto, siempre luchando por estar a la altura de tu legado. ¿Qué quieres de mí? Astaroth. ¡Está muerto! Astaroth no puede morir. No a tus manos. ¿Qué lo has hecho con él? Vete, demonio. Te repudio. ¡Qué frágil te has vuelto! Puedo convertirte en el héroe que fuiste. ¡Regresa a la oscuridad de la que vienes! ¡Marcho tú! ¡Hombres cabra! Nunca se habían atrevido a acercarse tanto a la finca. Los atraería la presencia de Lilith. Tuve una visión de ella en tu estudio. ¿Cómo que una visión? No lo entiendo del todo, pero... No es la primera vez. Eres una caja de sorpresas, ¿eh? No me extraña que Lorath se fijase en ti. En fin. Ahora entenderás mi problema. La hija del odio en mi casa. Estará furiosa porque la eché. El cuadro de la pared. ¿Quiénes son los otros que salen? ¿Por qué lo dices? Parece que Lilith se marchó tras verlos. Naféin y Airda. Los druidas que me ayudaron a matar a Astaroth. Sí. Sí. Creo que puede ser relevante. Me resistí a ella. Así que quizá haya ido a preguntarles por el demonio. Hay caballeros apostados en las aldeas cercanas a los druidas. Si Lilith ha pasado por allí, la habrán visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!